La tarde de este jueves, el alcalde José Alfredo Díaz Moreno, en conjunto con directores de área, integrantes del ayuntamiento y vecinos, llevó a cabo el banderazo de inicio para la construcción de pavimentación hidráulica en calle Venustiano Carranza, de la colonia San Francisco, perteneciente al municipio de Tlahuelilpan. En representación de los vecinos, el ciudadano Alfredo Cruz Meneses expresó su agradecimiento al alcalde por hacer realidad esta obra que desde algún tiempo venían solicitando. Los cuales estamos totalmente agradecidos de que por primera vez después de más de 29 años nos hagan caso acerca de este nuevo proyecto que hoy se hace presente, que hoy se hace verídico. De verdad, este ciudadano, gracias por esa atención. Gracias por voltear hacia esas situaciones que yo sé que todos los días las va a enfrentar. Sin embargo, todos los vecinos nos damos por bien servidos por esa atención en general. Tanto regidores, sé que todo este tipo de proyectos va por escalón, va aprobándose hasta que llegue a Ocomovi, a iniciar. Y ojalá y muy pronto se culmine con esa satisfacción de que todas las generaciones que hoy en lo personal, tengo tres hijos y posiblemente si hacemos el reencuentro de todas las familias de los que vamos a ser beneficiados. El director de Obras Públicas de Tlahuelilpan, el arquitecto José Ángel Ramírez Ramírez, comentó los datos técnicos de la obra. El tramo que comprende de Avenida Vicente Guerrero a Avenida Zaragoza. Se trata de una inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y a continuación menciono los alcances del proyecto. En esta calle se va a hacer la pavimentación de concreto, no sin antes preocuparnos por lo que está abajo. No podemos planear el mejoramiento del piso si no lo vemos directamente como un beneficio y que dure más. Por eso en el proyecto se incluye el drenaje sanitario, que consta de 200.40 metros lineales de drenaje sanitario con un tubo de concreto simple de 12 pulgadas, excavación, cama de arena, relleno a volteo con material producto de excavación y relleno compactado de tepetate. A su vez las metas en la pavimentación son 1.345.15 metros cuadrados, que consta de trazo y nivelación, demolición de la carpeta asfáltica existente, excavación de terracerías, retiro del material producto de las mismas, relleno de tepetate compactado y el piso para pavimento, resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de 15 centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada. Todo esto con una inversión de 1.438.716.39. En su intervención, el alcalde José Alfredo Díaz Moreno refrendó el compromiso de seguir trabajando por un Tlahuelilpan grande y fuerte, pues destacó que a pesar de las denostaciones, esta administración continúa entregando resultados. A nuestros vecinos de esta calle Venustiano Carranza. Hace un momento antes de llegar saludé a algunos de ellos y les decía yo, aquí estamos de regreso. Fue uno de los compromisos que asumimos en campaña, no tanto a lo mejor por lo que pudiese significar en votos, sino por la necesidad precisamente de rehabilitar esta principal, una de las principales calles que tenemos. La tarea no ha sido fácil. Nos ha tocado la época más difícil para poder encabezar una administración, porque tenemos que entregar resultados de manera inmediata. Pero nadie contaba con la pandemia, nadie contaba con la inundación que acabamos de vivir en nuestro municipio. Y algunas otras situaciones más, como lo fue la reducción del presupuesto que sufrió el municipio para este ejercicio fiscal. Pero también lo hemos dicho hasta el cansancio. Eso no puede significar ningún pretexto para que no demos resultados y para que no sigamos trabajando todos los días, de manera individual o de manera colectiva, como el gran equipo que somos todos en esta administración municipal. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.